No contaban con el permiso, que es lo que nos informa el mismo Cuerpo de Bomberos. El parque, en el caso que estamos hablando, que es el parque donde se encuentra el barrio chino, el Cuerpo de Bomberos me indica que no tenían permiso. De igual manera, hay un parque que está frente a este mismo, que tiene un permiso, en este caso temporal, hasta tanto se haga la verificación general. Para el día de hoy, funcionarios realizaron inspecciones a fin de otorgar el visto bueno y poder dar con la continuidad de estas atracciones mecánicas, que para el momento se encuentran paralizadas. Para poder nosotros abocarnos y dar ese informe final al ciudadano gobernador y principalmente al jefe de seguridad ciudadana que tenga la orientación propia para posteriormente dar apertura al parque. Referente a los hechos viales, destacó que para la primera semana del mes de enero se registraron 16 accidentes, donde se involucran 20 lesionados sin víctimas lamentables. Una vez más, nosotros visualizamos, pues, los protagonistas número uno de los hechos viales son los motorizados. Estamos hablando que hay nueve hechos donde involucran los motorizados y seis hechos viales, pues, de vehículos. Es por ello que nosotros volvemos y mantenemos, pues, hacer el llamado por instrucciones del señor gobernador a establecer la política de la cultura preventiva. En vista como marcó la incidencia de los hechos viales la primera semana de feria, no se descarta que para el cierre de las mismas las estadísticas pudieran superar las de diciembre. Para el Diario del Pueblo, reportó Irima y Hernández.